Cuando la luz arde con el primo sol Y nace la esperanza que ci porta con sé La nueva aurora en un nuevo dilopo Que es la misa en toda la oscuridad Y cuesta loda Y el rato caldo de la estrella vita Pervincia relacida Que si presentera al rivo del giorno Imporzando la tua fede Per aduncare il suono in alto Que es la miseria Sentirendro me Cuento en la porta que la vista La vida de la estrella Sará sempre invenzada La vida de la estrella vita Y el rato caldo de la estrella vita Y el rato caldo de la estrella vita Y el rato caldo de la estrella vita Ante, nascé il solente, tu sei luce de vida crea, brilla, guardi cremente no me. Ante, nascé il sol.